Hay nuevo delegado en Puebla de la Secretaría de Gobernación Federal, se trata de Manuel Castañeda Rodríguez, quien esta mañana rindió a protesta al cargo. El nuevo delegado aseguró que durante su administración se privilegiará el diálogo y la concertación, pero siempre respetuoso de la responsabilidad de cada orden de gobierno. Castañeda Rodríguez habló también del tema político. De cara a las elecciones señaló que el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, será respetuoso. En las dos entidades federativas, entre ellas el Estado de Puebla, queremos destacar que el gobierno de la República será totalmente respetuoso de los principios constitucionales que rigen y garantizan los procesos electorales en nuestro país. Por lo cual, los ciudadanos de este Estado deben tener la seguridad de que sólo ellos y nadie más habrán de decidir un asunto que solamente a los poblanos, a los partidos políticos y a las autoridades electorales les compete. Por su parte, el director de la zona centro de la CEGOP, Mario Enrique Vázquez Hernández, que tomó protesta al nuevo delegado, ratificó el compromiso del gobierno federal para trabajar de la mano con el gobernador del Estado. Gente con talento, con capacidad, con ganas de transformar, como es el caso del señor gobernador, están instrumentando el nuevo proyecto de nación y todos, sin distinción de ideologías, habremos de seguir avanzando. Señor gobernador, decirle que por parte del gobierno federal cuenta usted con todo el apoyo, con todo el respeto y que estamos a sus órdenes. Venimos a sumarnos al trabajo que usted realiza todos los días para beneficio de todos los poblanos. El evento contó también con la participación del gobernador Rafael Moreno Valle. Ahí el ejecutivo afirmó que mantendrán una estrecha colaboración con el gobierno de Enrique Peña Nieto para lograr la transformación no sólo de Puebla, sino de todo el país. Vamos a trabajar bajo el liderazgo del señor presidente Enrique Peña Nieto, en coordinación con las autoridades federales. Los tres poderes en Puebla estamos convencidos de que si le va bien al presidente Enrique Peña Nieto, le va bien a México. Y en ese sentido, todo lo que podamos hacer para contribuir al éxito del proyecto que él encabeza, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con convicción y lo vamos a hacer al máximo de nuestra capacidad. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.